Música Buena gentecilla, que tal que más estáis aquí a Pixelados Y chicos, estamos aquí en Surfimods Antes de nada, 10.000 likes para más vídeos épicos Tú, bájale ahí, pendejo Me cago en tu privada coja No te cagues, puto Hoy estamos aquí con Hardy, chicos Y pues eso, hoy va a ser el día El gran día De ir a por el boss final del Botania No sin antes Hacer una generación de termolitis Porque la que tenías de carbón es una basura ¿Pero qué hablas, tío? Que sí, tío ¿Pero qué me estás contando? Que tenemos que hacer la generación de lava, tío Vale, perfecto, vamos a ello, papu Pues venga, vamos, vamos Lo hace por las patatas, por cierto De nada, tío, es que tengo ahí unas patatas, tío Increíblemente ricas Están ricas, tío A ver, esto iba aquí, ¿verdad, compi? Eh, sí, pues, por ejemplo ¿Y esto aquí? Sí, mira, aquí otra Vale ¿Esa está bien debajo de eso? Sí, igual, está bien, sí Vale, perfecto Otra ahí y otra aquí Vale, me falta una ahí Perfecto, muy bien Y como estáis viendo son flotantes porque flotan Rabo 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 Hostia, porque parece que tenga un rabo en la nariz, tío En fin Vale, continuamos, por favor Se me hagan tenapia, chaval Ya ves, y tú también, crack Vale Tenemos que hacer un floodgate Vale, eso se llamaba esclusa Que no excusa Exclusa, chaval Exclusa Vamos a ver cómo se hace una esclusa Que no una excusa Que es lo que tu amigo te dice cuando no quiere quedar contigo Puta vida Vale Eh, tenemos hierro, chicos Vamos a por el hierro Vamos, vamos, vamos Vamos, tú tienes cristal, ¿verdad, compi? Tengo cristal Madre mía, qué consumidor Pero Pero a ti Vale Vamos a poner esto a tope Vamos a buscar el sitio correcto Y vamos a, chicos Coger toda la experiencia posible Ya que tendremos que encantarnos Nuestras armaduras Y nuestras cositas Para ir al boss final ¿Verdad, compi? Un enchant Porque me has dicho que es complicado Es jodete, sí O sea, es complicado De hecho, necesitamos hacer pociones Porque si no lo haces pociones Igual te mete tal tunda Que flipas un rato Que te pone a bailar algo, ¿no? Sí, igual De la paliza que te pega Vale, perfecto Vamos a hacer tuercas, ¿vale? Que no twerking Vale Vamos aquí con la tuerca Perfecto Y ahora Vale, eso ya lo tenemos Bien Necesitamos hacer barrotes Vamos a hacer tres barrotes Que realmente me van a salir muchos Me has tirado cristal, ¿verdad? Te he tirado el tanque Vale, perfecto Ya me lo has hecho Madre mía Qué eficientes somos Somos los mejores, chaval Bueno, tampoco Te pases, ¿eh? ¿Has visto qué pala me he hecho? Madre mía, tu espada Ahora te la miro No, eso ha suena muy mal Ahora miro tu espada, compañero Vale Vale Lo tenemos Tenemos la excusa Madre mía Qué espada, chaval ¿Tenemos la excusa ya? Sí, tío Qué guay, tío Vale ¿Dónde se pone esto, compi? No sé Pero me están dando las ganas De estornudar Que flipas No estornudes, tío ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? Vale, vale Calma, calma, amigo Vale, esto se pone aquí tal cual, ¿no? Eh, sí Vale Y necesitamos poner Encima meter poder en Endertank Vale ¿Y al Endertank, compañero? ¿Lo tienes? No, yo, yo, no tener Yo tampoco tenerlo Así que vamos a hacerlo Endertank Se hace Es muy sencillo, chicos Ya sabéis cómo se hace El que no sepa Que, bueno Lo he estado usando mucho ¿Tienes glowstone? O sea, tienes Lo diré Vale Barras de glow tengo Tengo también obsidiana De hecho, debería tener más obsidiana Por aquí Ya que está todo el rato Cogiendo obsidiana Mi casarro Obsidiana Obsidiana ¿Lana tienes? Escúchame, ¿tienes? ¿Qué tengo? Tengo lana Vale, perfecto Porque necesito lana, ¿eh? Y no tengo ¿Cómo? Madre mía La lana que me están dando Es la lana Lana del rey, me llaman Vale Vamos a hacer esto, compi Eh... Primero necesitamos hacer El caldero mágico Sí, lo necesito, sí De Harry Potter Necesitamos hacer dos, chicos ¿Vale? Vale ¿Qué acabas de hacer? Vale, vale Y necesitamos dos Vale Uno Y dos Perfecto Ya tenemos dos, compi Entonces ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Cuéntame Buscar tu dignidad No, en serio Eso no lo vas a encontrar jamás Ya lo sé, tío Pero el que no la busca No la encuentra Y si no la encuentras Es porque no hay ¿Te ha quedado claro, no? Sí Yo lo sabía Que no tenía Vale, perfecto ¡Ay, apio! Vamos a hacer una combinación ¡Hala, soy apio! ¡Hala, soy apio! ¡Hala, soy apio! ¿Qué quieres hacer? Escúchame Necesito tintes Y no encuentro Digo, tinte Tío, tienes aquí amarillos Sí, amarillos Justamente es la única Que he encontrado Y la única Que voy a usar de momento ¿Y qué necesitas? Necesitaría pues otro color Al menos Vale, pues ¿Qué te parece? Mira, roja, por ejemplo Ya la tengo ¿Qué te parece blanca? Me parece fenomenal Pues ya está La blanca Entonces, compañeros Esto se hace así, ¿vale? Esto es un endertank No sé de quién está chupando esto Pero Oye Bienvenido sea, ¿no? Algún pringao Algún pringao Que no la tiene ni configurada, ¿no? Claro, sí Perfecto Entonces vamos a hacer dos Ya sabéis cómo funciona esto No queremos pirateos Ni nada Así que Escúchame Un diamante Estoy seguro que alguno Ha utilizado Ha puesto la bandera española, tío Yo Te lo hackeo Un diamante he puesto, creo Vale Esto lo ponemos así, por ejemplo Vale Y esto así Te lo hackeo, tío Vale, el problema es que los míos No tienen el lávate Ah Tranquilo, tranquilo ¿Y cómo se puede quitar el tinte este, tío? No se puede quitar, tío Lo he liado, tío Lo he liado Escúchame, ¿tienes una roja? No ¿No tiene roja? No tengo apio Necesito Necesito roja Roja, necesito roja Sí Necesito roja, tío Necesito prestar un tinte Vale Préstame un tinte, compañero Espérate que lo encuentre Madre mía Madre mía, buscando su dignidad No He dicho tinte, no dignidad Toma Vale Lo que no sé es cómo se Cómo se Digamos se Deja de De quitar O sea, cómo se quita el tinte, tío ¿Tú lo sabes? Ni idea Si creo que si pones amarillo Se quita el rojo Ah, puede ser Puede ser, o sea Es que solamente tienes amarillas, tío Da igual, vamos amarillos todo, tío Es, es, es muy, es muy original, ¿vale? Y ahora vamos a coger un diamantito Bueno, más bien dos Y con eso, chicos Configuramos nuestro cacharro, ¿vale? Este cacharro ahora va a ser solo nuestro ¡Vamos, loco! ¡Bien! Yuhu, no, nadie nos va a poder piratear Esto aquí, esto aquí, ¿vale? Solo que a nadie se le ocurra poner amarillo No, pero da igual, tiene el diamante Supuestamente ya con eso ya solo es mío Ah, bueno Vale, y ahora rompemos esto ¡Perfecto! Ahora deberíamos ir al nether Pero sin antes, o antes, deberíamos ir A hacer tuberías de líquido de piedra Que como siempre, tú tienes cactus ¿Qué eres que soy, tío? Eh, hombre mío Cada día me pides más cosas Claro, tío El matrimonio es muy polontito Aquí nos podemos casar Luego soy yo, ¿sabes? Te vas a ir diciendo a mí ¡Ah, no, 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 no! Tubería Necesito hacer tubería de líquido Pues, por ejemplo, de piedra Tengo, tengo, tengo Tienes también tuberías Tengo tuberías He decidido buscar porque digo Es que recuerdo tener Madre mía Vale, necesito también Un generador de lava Vale, vamos a hacer uno nuevo Exclusivo Para este cacharro ¿Vale? ¿Me lo has tirado? It's an epic Generator Lava ¿Tampoco me cuenta Estupida, Mastro Dante? Bonita piscina ¿Desde dónde podré tirar? Vale, entonces necesitamos Hacer bloque de hierro, chicos Necesitamos hacer tres, mínimo ¿Qué te pasa, tío? Pues que me ha dado un ictus ¿Un ictus? Un ictus Está bien Vale, escúchame Dime Necesitamos que Que me hagas hornos Dos hornos, ¿vale? Piedra De piedra, sí Hombre Bueno, te iba a decir No lo vas a hacer de diamante Pero efectivamente Se puede hacer de diamante Vale, te voy a buscar tu cobblestone Esa que no hay Vale Vale, entonces, chicos Yo mientras voy a coger la obsidiana Ahora veréis el porqué ¿Vale? Pero la obsidiana Va a ser importante Lo semejante Tengo que ir al cofre este No hay, ¿no, compi? Aquí hay Vale Bien Vamos a coger esto ¿Cuántos has hecho? Eh, dos Toma Vale, tíramelos encima No tengas miedo ¿Se dijo ya? Bueno, dos o tres Pero da igual Vamos a empezar con dos Si tienes hueco en el inventario Pues igual Escucha, escucha Tranquilo, tío Que yo siempre voy con hueco, ¿eh? Sí, bueno Vale Cuando no juego en Minecraft Vale Vamos a poner esto aquí Perfecto Y No me dispares, papu Me he sido Vale Eh ¿Me has tirado solo un horno, tío? Me he tirado dos ¿Me has tirado solo un horno, pupu? Me he tirado dos Qué broma Vale Lo tenemos Ya está Bien A la tomografía no te quedan dos hornos Bien Tengo hornos gratis Que son muy caros Que no me pegues Yo no he sido Vale, escúchame ¿Te vienes conmigo? Vamos Al fin del mundo Vale Y luego me dice que no le pide matrimonio, tío Vale Estoy en mi endertank, ¿vale? Vale No sé Lo que sí que no sé, chicos Es si deberíamos ponerlo otra vez en el mismo sitio Ya que igual Ya ha consumido toda la lava Pero por lo visto No, todavía Todavía Escucha, ¿sabes lo que me falta? ¿Qué le falta? Mi dignidad Pero aparte Una bomba, tío No tenemos bomba ¿Pero usa la misma? ¿Sí? ¿Utilizo la misma o qué? No, tío Solo bola Pero lo podemos hacer aquí ¿Tienes cristal a la mano? Claro que no Pues coge cristal Oye, no te quejes, puto Mírame, déjate, explico Yo no vengo a ofender a nadie Estoy tratando de poner un punto de vista Y vienes con insultos Así no se puede Y el respeto Es porque estás más delante Saludo de antemano Vale Escúchame Necesito cristal Que sí Que necesito cristal Puto ¿Qué hago? ¿Me lo invento? Sí, claro, tío Vale, bueno Vale, invéntatelo Vale Bueno, aquí hay hornos también Podría hacer cristal Ya que este pinche vago No quiere trabajar Tío, que estoy en ello Ah, bien, 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 bien Vale Pues mientras voy a ir abriendo El sitio Ya voy Y haciendo, chicos, más espacio Como veis Esta es la del generador ¿Vale? Esta es la de mi quarry Que evidentemente La de la quarry Estáis viendo Que es una brutalidad Porque hay doble motor Pero es que en esta Vamos a poner menos Al menos de momento Pero sí que es importante también Que tenga bastante tráfico, ¿no? De... Sí Vale, porque se suele gastar rápido ¿No? La de maná Bastante rápido Yo con el siete Nunca tengo maná Nunca tienes maná Y si conectamos Todas las tuberías Y el expediente Que se vaya hacia otro lado Tengo muchos motores Y muchas tuberías Es lo que quiero decir, combi ¿Dónde estás, tío? Que no sé dónde está tu Esta tía Te pégate, tío Amigo, amigo, amigo Amigo, respeta Vale, vamos a poner esto por aquí, chicos Para esto era la obsidiana Si viene algún Gast Pues básicamente Lo tenemos cubierto Sería una pena Que con mi pico de Tal Quitase todo la obsidiana Ya, sería una pena, tío Pero no lo vas a hacer, papu O sí O no Vale Escúchame Estaba pensando una cosa Que al final Voy a tener que cambiar de planes ¿Vale? Los planes Han sido buenos Hasta ahora Gracias por el cristal Toma Hazme una bomba No Toma Hazme una bomba, puto Que no tengo mesa de crafteo Que está ahí afuera Que me he ido afuera, chaval Mira, te dejo ahí Toma Pero, 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 man Vale, vale Te he visto ahí colaborativo Vale, vamos a poner la bomba aquí, chicos Ya que vamos a utilizar los dos mismos Ender tanks A ti Cuéntame, compañero ¿Cómo se hace una bomba? Pues búscalo, tío Pinche vago, tío Ya, eres un pinche vago, tío A ti Cuéntame ¿Estás seguro que es así? Sí Me voy a tener un cubo, api Te lo he tirado, tío Api No seas vago, tío Te lo he tirado Tío, ¿por qué no me deja, tío? Pues porque No lo haces bien, compi A ti Cuéntame, compañero Tengo hierro Toma hierro ¿Cuánto necesitas? Cuatro Toma y cuatro ¡Justo, tío! Vale Esto lo cerramos así, chicos Y vamos Cuéntame, compañero Nada, era por decir a ti Te voy a matar ya, eh Toma, api Gracias Me vas a gastar el nombre, tío Como decía mi madre Cuando le llamaba muchas veces Cuando era pequeño Pero tampoco me lo entiendo Bueno, tío Te la cuento porque te interesa Vale Casi que voy a poner la bomba aquí Bomba, sí Ella quería su bomba ¿Cómo? ¿Qué coño estás diciendo, Bambu? Vale Bomba aquí, chicos Está funcionando Vale, ya está Funcionando Y ahora necesitamos La dignidad Del señorito Bueno, entonces No, entonces nos hemos quedado sin bomba Entonces no funciona, ¿no? Vale Vamos a poner El ender tank aquí Vale O sea, yo sé que Realmente necesitaríamos más motores, eh Sí Pero bueno Pero No tienes nada de hierro, ¿no? No Lástima, papu No, no me lo quites de ahí Que mi quarry tiene que funcionar ¿Quién la conoce tu quarry? Bueno, vale Ponlo allá Ponlo allá Ponlo, me parece bien Y ahora, chicos Vamos a conectarlo con las tuberías De líquidos De piedra Ah, qué bonito es En verdad no es bonito, pero bueno Pero es bonito, tío No es bonito Vale Y ahora Esto lo vamos a hacer así Y vamos a conectar esto Aquí Vale Entonces esto va a estar llenando Ya Ya estaría funcionando, chicos ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo gracioso de todo esto es Que quiero que comparta lava El uno con el otro No sé si es buena idea Jardío, ¿tú qué opinas? No sé de quién estás hablando Míralo, tío Lo estoy haciendo, compi Ya te has ido O sea Este man, chicos Qué paciencia tengo que tener Con mi ayudante Pero bueno No pasa nada Me ayuda Y es lo importante Vamos a ver Vamos a poner esto por aquí Luego me odia Voy a llorar, chicos No, tío Tampoco me importa O sea que Vale Ponemos esto por aquí, chicos Y ahora está conectado Vale Supuestamente está compartiendo El mismo Pues eso El mismo La misma lava Y está extrayendo a la vez Por uno y por otro Me imagino que de esta forma Todo el excedente O todo lo que no chupe Esa bomba Digo, esa bomba Ese Ender Tank Pues lo mete directamente aquí Y por lo tanto Estamos aprovechando Los mismos motores Para lo mismo Vale Vamos a casa Y vamos a poner El Ender Tank Ese Ender Tank Se pone ¿Estás ya en el mundo tal? Sí, claro Vale Ese Ender Tank Se pone en la esclusa ¿No? Que no en la esclusa Ponla encima Ya está Ya está funcionando, chicos Esto genera maná Pero a punta pala Pero muchísimo, ¿no? Sí O sea que No me... ¿Sabes lo que molaría? Ahora Termalilis Ponerlas también alrededor ¿Sabes? Ya, pero ¿sabes lo que molaría, tío? ¿Qué molaría? Molaría que se pudiese acumular Todo esto más Es decir Que tuvieses como Pues eso Como lo de la experiencia Pues igual, tío No me digas Que mi generador Va mal, tío No, va bien ¿No va bien? Va bien, va bien Ah, por eso, por eso Que no se acaba la lava, tío Claro, por eso va bien ¿Y el tuyo sí que se acababa? Pero no sé Es que el mío estaba mal hecho Normal, todo hecho por ti Está mal hecho, tío Sí, mi puta vida Estoy llorando Estoy llorando XD Vale, vamos a comernos Unas patatas envenenadas Que a este paso seguro Que están envenenadas por el Hardy Pero, pero, pero ¿Por qué? Ya, dentro Vale, vamos a poner vos o qué Vamos a poner vos, tío Voy a encantarme, tío Voy a encantarme Vale, voy a sacar todo Voy a meter aquí Todas las cosas Que no quiero Necesito llevar mochila Para pillar cosas o no ¿A qué? No sé Yo pregunto No lo sé Vale, compañero ¿Me puedes quitar la lluvia Mientras? Sí, obviamente Por favor, compañero Hombre, tú eres el señor De la lluvia, tío Yo soy el señor De la lluvia, tío Vale, vamos a poner esto Por aquí, chicos ¿Qué me llevo? ¿La espada del botanial? Sí ¿Es buena? Sí O me llevo Hay que encantar Vale Perfecto Me llevo los libros, ¿no? Y los encanto también Y todas esas cosas suculentas Mientras te encanta La armadura entera Y la espada Vale, perfecto No sé cuántos niveles tengo Pero ahora vamos a levelear más Vamos a Withdraw Bien Vamos a coger todo el excedente Gracias, papu Te lo estoy pillando, tío Porque es que Lo tengo bien entrenado Al mono este ¿Veis? ¿Veis? Hasta contesto Perfecto, tío El mono funciona Lo mejor de todo Es que no le pago Vale, vamos para allá Evidentemente Todo esto es cachondeo, eh, chicos No pongáis ahora A decir Es que Jardito ayuda Evidentemente Yo también le ayudo Tranquilo, chicos Es for fun Oh, gracias por la experiencia Madre mía Y ya estaría Me estoy llenando De experiencia Madre mía Ya tengo para poder hacer esto Pero bueno Ya lo haré en otro capítulo ¿Vale? Vale Ya está casi listo Porque Pues eso Porque el material Realmente no es O sea Es bastante barato El hacerlo Y renta muchísimo Porque es como una mesa De encantamientos normales Pero con algo diferente Y la verdad es que lo peta A ver Vamos a poner esto aquí La reparo, tío Sí Le meto protección full, ¿no? Sí, pero no le metas Amberekin porque es inútil Vale Igni Fugo no hace falta, ¿no? Ah, tampoco Mientras le metas Protección Yo lo que le he puesto Es protección O sea, el casco Protección, respiración Y Aqua Affinity A la pechera Protección y Soulbound Ah, vale Que puedo ir hacia abajo Vale Pues ya la he liado, tío Vale Voy a meter protección Espinas Espinas, ¿pa qué? Ah, joder Pero gasta más mana, tío Da igual, no importa, tío Magic Protection No hace falta, ¿no? No ¿Algo más? A la pechera No, que vas a meter Yo tengo solamente Protección 4 y Soulbound, tío ¿Y Soulbound qué es? Que cuando mueres Apareces con ella ¿Y eso cómo se llama, tío? Soulbound No sé, tío Ligado al alma Sí Vale Perfecto ¿Puedo encantar algo Que ya haya encantado? Sí ¿Y meterle algo más? Sí Vale Pues vamos a meterle también Ligado al alma Porque eso me mola El que aparezcas con tus cosas Ya que si no Vale, me acabo de quedar Sin experiencia Bien Vamos bien El crack Sí, tío Lo que hay, ¿sabes? Porque yo lo, tío Vale Lo tenemos también Ahora sí no tengo experiencia Pero mirad Qué pedazo de armadura, chaval Y esta tiene espinas ¿Tienes más experiencia? Sí Valimo, verga Solo uno Solo dos No sé Madre mía Con esto me puedo encantar la vida, tío Gracias No sé Tengo más en mi tal, pero Pues sácamela, tío No te lo puedo dar Es verdad Pero sí que puedes encantarme cosas ¡Ah! Eso no lo habías pensado A ver, dame Te ha tocado, tío Ah, te lo he metido en el global Oh, me lo has metido en el global Igual, ya lo tengo yo Me has quitado la del global Vale, te doy esto, compi Y te doy mi espada Cheza mi espada sobre todo, por favor Vale, o sea Me podéis poner protección si quieres Pero la espada tiene que ser épico, tío Vale, sharpness 5 ¡Madre mía! Fire aspectos ¡Madre mía! Y tampoco me cuentes más tu vida Bueno, tampoco me la cuentes, tío Life stealing Vale, así robo vida Toma Es que no tengo más experiencia Gracias, compañero ¿Qué pretendías, compañero? Nada, tío Además es que vuelas, tío ¿Qué coño estoy haciendo? Me faltan mis patucos Toma Oh, gracias Me los has encantado No Pero, pinche mono ¡Me me quedan más experiencia! Pero, pero ¡No quiero pedirle matrimonio! Vale La espada La verdad, chicos Es que hace 14 Casi 14 de daño O sea Wow Bueno, ¿estás preparado, compañero? Yo, pero no te voy a dejar tú, ¿no? No, yo estoy nervioso Pero no he preparado Vale, pues Vente para acá Vale ¿Por dónde accedemos? Yo sé que hiciste un pequeño portal, ¿no? Nada, escúchame, escúchame Antes de nada Vamos a hacer las pociones Porque mirad a mí que no las hemos hecho Y como te quedas aquí Con 100 pociones Al matar a aquello Puedes ser nuestra cara Pero igual te sorprendo, ¿eh? Vale, escúchame No me vas a sorprender Necesitamos ¿Tienes por ahí Blaze Powder? Hombre, claro que sí Pues tráela Toma ¿Ves? Si soy un chico De recursos, tío Pero menos mal Dame Glowstone Glowstone Mira, también lo tengo, mira No tengo ¿Quieres que vaya por ello? Ya, ya, ya Voy a abrir el primer cofre ¿Quieres que vaya? Tengo por aquí, creo Escucha, ¿qué pasa? Si salto y le doy al Warbook ¿Pero aquí te vas a jugar? Me da juego ¡Casa! ¡Wow! Sí que funciona, chaval ¡Uuuh! Eso es Mejor que un Water Drop Menos mal que tenía Glowstone en casa Tío, me cago en la leche Yo me he ido, tío No sé lo que te he dicho Pero no me has dejado en casa No, es lo que hay, tío Estaba con la adrenalina Saltando en paraca... Ah, no, es que no tengo paracaídas Pero pronto, chicos Saltaré en paracaídas Por llegar al medio millón Que me lo estáis preguntando todos Y aprovecho para decirlo Hola, buenas tardes Cuando acabe lo coges Vale ¿Cuándo acaba esto? ¿Con pi? No lo sé ¿Tú sabrás? No lo sé Porque no llevo la One, tío No te falta la One, tío No, ¿tú crees? ¡Oh, my God! ¡Uh! Vale, eso tiene tres cargas, ¿vale? ¿Vale? Cuatro, cuatro cargas Entonces, cada carga son... Dos minutos, creo Vale Eh, no tengo buena, tío Da igual Yo creo que así podemos ir, compañero Eh, no, podemos ir Que sí Que estoy fuerte, tío ¿Qué quieres? ¿Que te revienten de verdad? ¡Claro, tío! Yo no tengo ningún problema O sea, si quieres que te revienten Te revientan Pero me ayudas tú Luego si me revientan, tío Yo lo hago Sí, no, yo no me voy a meter ahí Ah, no te vas a meter No, no, no ¿Pero por qué, man? Dios, escúchame Te voy a hacer una cosa, ¿vale? ¿Sí? Toma Me estás acojonando, tío Yo gané con esto, ¿vale? Oh, gracias Ya está, ya no te voy a dar mal Ya con eso lo vas a matar fijo, ¿vale? Pero, pero Ten cuidado No vayas muy motivado Porque igual Yo siempre voy con cuidado, compañero Yo soy un propio WP player Full HD 14, tío Sí, ¿qué te piensas? ¿Qué sé yo? ¿Qué puedo volar? La forma de tener algo Tío, un bicho Vale, chicos Go, 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 go ¿Dónde estás, tío? Casi me mato, tío Soy una linda mariposa Estoy yendo al rayo ese que hiciste ¿Vale, compi? Vale, vamos para allá Madre mía ¿Cómo huela? Es tan creativo, chicos Madre mía Vale Toma Escúchame Yo no me voy a acercar mucho a esto, ¿vale? Vale Convírate en tu persona Toma Oh, gracias ¿Y con esto puedo entrar? Vale A pelear ¿Cómo se hace, tío? Tienes que tirarla ¿Dónde estás, tío? Estoy en el árbol de detrás No funciona La tira no funciona Tienes que darle click ¿A qué? Si no tengo la varita, tío Le das click al beacon con eso y ya está Ah, vale, vale, vale Tranquilo ¿Y ahora qué? Le doy a aceptar Hecho No, que le des click ¡Que no funciona! Con el lingote ¡Que no funciona! Esto como tengo que entrar yo a darle, tío ¡Que no funciona! Bueno, va a funcionar Verás todo como entre yo y funciona, tío ¡Qué bebé! Es que yo sabía, tío ¡Ja, ja, ja! Hijo de puta, tío ¡Te estaba trolleando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso soy! ¿No puedo irme de aquí? No lo sé, tío Sí, tío, me fui Es el doble de fuerte, lo saben, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mi vida y la tuya ¡Qué bien, tío! Vale, tienes que matarlo, ¿eh? ¿Y esa música tan épica, tío? ¡Mátalo! ¡No puedo matarle, tío! ¿Y este rock, tío? ¿Te mola o qué? Pero esto va sin copy, ¿no? Sí, va sin copy, va sin copy Vale, vale, madre mía, chaval ¡Madre mía! ¡Cómo reviento a esta huella cósmica! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo estoy peleando, ¿sabes? Pero en verdad es súper épico Pero te veo de aquí Parece una gilipollón ¡Ja, ja, ja! La verdad es que aquí en cámara Mola demasiado Lo estoy viendo desde fuera Y es como, ¿what? Ya, tío, o sea, mola demasiado Voy a meterme fortaleza Que no lo había hecho ¡Madre mía! ¡Estamos a tope, chicos! Vale, caña Realmente no me puedo acercar casi a él, tío Ya Y si no tienes esta espada Mierda, ¿no? Básicamente ¡Lul, tiene mi cabeza! ¡Es Yoshi! Es tú ¿What the fuck? Cuando le quites Le queda la mitad de la vida Y si le quitas la otra mitad Empieza lo épico Vale, vale, vale Se la voy a quitar, lo sabes, ¿no? Vale, dale, dale, dale Yo le digo que te está pegando una paliza ¿Qué va, tío? Estoy destrozando, tío ¡Vamos, vamos, vamos, papus! Ya tiene media vida, ¿eh? Sí La madre que lo parió, tío ¡Woohoo! La música, chaval La música es muy épica Me está destrozando ¿Sí? Vamos a comer esto, chicos No, está todo controlado, compi Vale, mi abueli Realmente tengo también las pociones Y no me las estoy poniendo Vale, vale Mientras no se me acabe el maná No pasa nada, ¿no? Ahí está Ahí está, tío ¿Qué es eso? ¡La puta madre! No mames No mames Me han envenenado, chicos ¡Que te mueras ya, pendejo! ¡Yuhuu! ¡Vamos, vamos, vamos! Supongo que te oirán, tío Con la música, ¿eh? Sí, espero, no sé Porque está muy alta Todo hay que decirlo, botito Música, 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 música Madre mía, aquí, chaval Cambiando la configuración y todo En medio del combate Lo matan, lo matan Que ahora me matan, papu ¿Pero dónde está el señor este, tío? Ahora viene Tienes que matar a todos los bichos Ah, sí, su madre, tío No, no, no mames Vale, bien, bien, bien Vale, vale, vale Vamos, vamos, chicos Hay gente sin cabeza Hay cabezas en el suelo Ya está, ya está Detrás de ti, está detrás de ti Que va, hombre No me troles Vale, 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 vale Vamos Madre mía ¿Qué es esa cosa verde? Por favor Menos mal que tengo esta espada, chicos Que dispara bastante, guapo Vale, 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 vale ¿Dónde está ahora? ¡Vamos, chicos! No le queda nada ya No le queda nada, tío Está muerto Casi tanto como tu dignidad, tío Eso ya está Vamos Ya está ¡Pum! ¡Pau! ¡Para! ¡Pum! ¡Bum! Bien Ha estado guapo, tío Ha estado guapo ¡Pum! Mira, me hacía una espada, tío ¡Pau! ¡Para! ¡A la madre! ¿Qué pasa? ¿Esta espada, tío? A ver ¡Para ahí! ¡Oh! ¡Qué guay! Pues me quita el corazón, eh ¡Oh, eh, eh! ¡Que me quita mazo! ¡Es buena, eh! ¿Esa espada de qué es, tío? No sé Es del Mor Swords 3 Bueno, ¿y ahora puedo volar? No ¡Puta madre, tío! Me ha estimado Aún te queda irte al... 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 Mmm... ¿Y se tarda mucho para eso? Pues tenemos que ir hasta ahí No sé No me acuerdo dónde era Pues nada, chicos Os dejo con el hype, ¿vale? Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Dadle like, suscribiros, suscríbete Compártelo con todos y cada uno de vuestros amigos Y todo eso Recordad, chicos Si no estáis suscritos Por favor, suscribiros Dejad vuestro pedazo de like Y nos vemos En... Siguiente vídeo ¡Chau! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.